Estoy harto pa' mi y pa' que le guste el rap Otra mentalidad distinto a los demás Estoy harto del arcángel Y su bla 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 El ámbito empezó a viajar Raperón se va a buscar Y hasta el chuve de sierra Va a picar Yo no canto por cantar Yo canto pa' mi y pa' que le guste el rap Otra mentalidad distinto a los demás Estoy harto del arcángel Y su bla 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 El ámbito empezó a viajar Raperón se va a buscar Estoy alto en un brazo de la gente que no hace nada Mamá, venga mamá, que ahora todo el mundo me quiere mandar Y yo quería dejar de robar y por eso me puse pa' cantar rap Y tú eres un mío, lo que te quieren mandar Fuera mi maribola y un tamo quibla Busque la vaina de tu abuelo que está por ahí guarda Mamá, es que esa vaina sí me paga trocuita Punte la gata, mi hijo, que eso se hizo pa' matar O si no, dale algo y entre la puñalada No te vienes venir a dar Que tú, mi hernario, te dejaste a pilotear Tienes que ver como tu abuelo, un viejo arrastatado Fue la reconoción de la vida y cuando matan el goleán Ya estamos hoy en ganar Y la caja de los dientes que están a la gaveta guarda Y yo no canto por cantar Yo canto pa' mí y pa' quien le gusta el rap Otra mentalidad, distinto a los demás Estoy alto de las ganas Y su bla, bla, bla en la pilla Yo no canto por cantar Yo canto pa' mí y pa' quien le gusta el rap Otra mentalidad, distinto a los demás Estoy alto de las ganas Y su bla, 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 bla en la pilla Y yo no canto por cantar Y yo no canto por cantar Yo canto pa' mí y pa' quien le gusta el rap Aunque llevo en el objeto perezo Precio, aguantando este proceso Mira, no he dejado de hacer rap No he dejado de hacer rap Porque en mi vena llevo Sangre de rebelo O sea, aguanté porque soy carcelero Bueno, háblenme de rap Yo soy solo rap Te lo juro por mamá Que yo no robo más Tú estás rojo, mi hermanao Y te voy de...